Matías Antico, buenas tardes, ¿cómo va? Marcelo Palacios. Marcelo, querido, y equipo, ¿cómo andan? Bien, qué introducción larga, pero la verdad me motivaste cuando digo, bueno, por fin alguien que ve lo mismo que veo yo, que es una locura que hay que pagar miles y miles de pesos cuando vos decís, lo que tengo que pagar es al que inventó el auto, al que lo fabricó, al laburante que lo ensambló, y resulta que después tengo que pagar papeles. Es una locura, mira, yo estoy medio sorprendido de la repercusión del tuit, porque nada, estaba ya anoche justo viendo este tema y lo tuiteé y tiene como un alcance de un millón de cuentas, todo es una locura, porque es un tema que evidentemente a la gente la incomoda, le molesta y es hasta injusto, ¿no?, pagar proporcionalmente sobre el valor del bien, no solo cuando vas a inscribirlo, cuando lo vas a patentar de cero kilómetro, cuando vos compras un auto y tenés que transferirlo, también pagás la transferencia sobre el valor, un porcentaje sobre el valor del auto. Entonces yo lo que planteo es que un patentamiento o una transferencia tiene que ser un trámite administrativo y nada más, un empadronamiento, es como ir y sacar el DNI. Vos, ahora no tengo idea cuánto cuesta, un DNI cuánto cuesta, mil, dos mil, tres mil, cinco mil pesos, bueno, listo, eso, es lo mismo, no importa si es un Fiat T-Mobi o si es un BMW, deberían pagar lo mismo, porque se supone que la persona ya tributó, el comprador ya tributó por su actividad, por su ganancia, por ingresos brutos, por bienes personales, por lo que sea, ya tributó. Y ese auto que vos estás comprando en toda su cadena de producción y comercialización ya pagó más del 50% de impuesto o el 80% en el caso de que lo alcance ese otro mamarracho que es el impuesto al lujo que tenemos acá en nuestro mercado. Entonces basta, llega un momento que decís, pero pará, ¿quién más? ¿De dónde más quieren rascar? Es una locura. Porque yo lo que veo, que los que tenemos posibilidades, ya sea por laburo o por placer o por vacaciones o por lo que fuere, vos ves decir, pero ¿cuánto vale acá una camioneta, no sé, Honda, una camioneta, no sé, Tucson, lo que fuere, ¿no? Claro, vos vas a Chile y vale el 50%, ¿y por qué acá vale? Bueno, acá tiene, porque tiene más del 50% ese impuesto cuando compras un auto, o sea, el que lo inventó, el que lo fabricó, el que lo ensambló y el que lo puso en la agencia, ese tipo cobra el 50% o algo estimado así, y el otro 50% son ya impuestos que después a partir de... Es el socio que tenés en todo el Estado. No, no, pero una cosa, el socio es 50% y 50%, acá ¿cuánto tenés? Vale el 50% más. Y después lo que no se entiende son la cantidad de papeles, como decís vos, porque hoy es lo mismo, cuando vas a, por ejemplo, vas a vender el que vende el golcito 2012 y quiere irse a un 2018 que siente que toca el cielo con las manos, a ese tipo también le están cobrando la transferencia, Matías. Sí, sí, mirá, en todo concepto tenés que hablar de entre un 5 y un 7% del valor del auto, que vos decís el golcito, pero un golcito capaz que vale 3, 4 palos ahora, ¿eh? O sea, estamos hablando de mucha plata. Sí, sí, 4 por 7, che, son 280 lucas que vos tenés que poner, que se supone que el que se compra el golcito, Matías, es un tipo que 280 lucas, si te descuidás, es el 45% de lo que gana, claro. Bueno, es el sueldo, es un aguinaldo, y traducirlo a cantidad de tanques de combustible, a pedaje, es una locura. Entonces, por eso yo lo que planteo, mirá, a mucha gente me dice, vos estás buscando un cargo, a mí me importa un pepino, yo soy periodista, es más, yo no voy a hacer ningún proyecto de ley ni nada, yo molesto, entre comillas, molesto desde mi lugar, como vos o como tantos otros que tenemos por ahí más llegada que una persona que por ahí no tiene redes o que no está en una pantalla o en una radio. Yo no persigo nada, me gustaría que esto se modifique por el bien del comercio automotor, por el bien del bolsillo de la gente, por el mío, por el tuyo, o sea, es desinteresadamente, porque como decías vos al principio, en otros países, vos vas y pagás un trámite rutinario, como si fuera, como te decía recién, un DNI, o sacar un pasaporte para inscribir un auto, y después está la patente, la patente bimestral, que ese durante el año, vos pagás entre un 3,2, un 5, un 6, un 7% del valor del auto, ¿quién sabe por qué? O sea, lo pagás bimestralmente en el concepto de la patente, eso también hay que reverlo. ¿A quién estás alimentando con ese tributo? ¿Por qué tengo que pagar algo sobre el valor de mi auto? Yo ya lo pagué, ya tributé, ya pagué todo. Es una locura, es una locura. En otros países se paga una cuotita, una patente simbólica una vez por año y listo. Bueno, y el tema que aparte, preguntás a dónde va todo eso y nadie te sabe decir a dónde van todos esos recursos, que son municipales, provinciales, nacionales, se cruzan unos con otros, hay tributo sobre tributo. Es una locura, es un festival de gravámenes e imposiciones que hay que revisar. Pues es impresionante, a medida que estamos hablando nosotros, todos los registros son de políticos o expolíticos, atendidos por familiares, se usa mucho como moneda de cambio entre políticos, son las gauchadas entre ellos. Claro, está saltando el bizcachazo. ¿Por qué esto pasa? Porque no es que alguien puede ir a poner un registro del automotor. Aparte es un tema oscurísimo, nadie sabe cómo funciona, muy poco transparente. Bueno, estamos hablando de lugares. Sí, Mirraji, ¿querés consultarla a Matías? Sí, yo le quería preguntar a Matías, porque lo que uno está viendo un poquito del mercado automotor de los últimos años es los precios subiendo por las nubes y mucho más, obviamente, que los sueldos. Y la verdad es que se está pasando que comprar un auto, no un auto de lujo, cualquier auto se está convirtiendo en una especie de bien de lujo. Y lo que yo veo en la calle es un parque automotor que está cada vez más viejo porque casi nadie puede cambiar el auto. ¿Qué estás viendo vos de eso, Matías? Bueno, sí, yo lo estoy viendo. O sea, un poco los números del mercado lo demuestran. En la Argentina se están vendiendo hoy, raspando así, se llega a las 400.000 unidades, cuando hubo años que llegamos a casi un millón, ¿no? 900, 955.000 autos. Eso te marca, por supuesto, una falta de renovación del parque. Vas a otros países, ya ni siquiera a Estados Unidos, Alemania o algo así, vas a otros países de la región y ves que, inclusive en Brasil, que tiene características similares, y la edad de los autos es inferior, son autos más nuevos en general, porque hay otras posibilidades, hay otros créditos, otras facilidades. Y acá, a ver, vos decís, tener un auto es un lujo. Para el mismo estado, ya un auto chico es un lujo. Y te explico por qué. Porque los autos del segmento inferior han aumentado todos tanto que ya se ganan a la base de ese otro impuesto que te decía, es el impuesto interno, conocido como el impuesto al lujo. Entonces hoy un Peugeot 208, perdón por decir marca, ¿no? Un Polo, algunos autos del segmento inferior, ya pagan, ya alcanzaron ese impuesto. Están considerados autos de lujo. Y si se pasan de los 10 palos 500, que es el límite del impuesto, pasan a valer 15, 16, 17. Entonces ni siquiera los ofrecen. Entonces eso se genera ahí una distorsión adicional. Es un mercado que está absolutamente distorsionado. Posiblemente por el entuerto monetario. Pero bueno, la realidad es que es un mercado que está con muchas distorsiones. Matías, mirá, me está mandando total a pagar un señor que la semana pasada sacó un auto. 886.609,93 pesos, centavos, perdón. Bueno, flete, seguro de traslado, formulario 01, 02, 03, certificación de firmas, certificación de firmas del patentamiento, análisis crediticio, ajustamiento, preentrega, verificación del automotor, aranceles registrales, inscripción de prenda, honorarios de patentamiento. Para que me quiero fijar es en registrales. ¿Sabés cuánto es aranceles registrales? 101.408 pesos. Aranceles, Win Chevrolet, Joy, puede ser. Yo conozco poco de autos, escúchame. Sí, es uno de los autos más baratos del mercado. En Chevrolet, Joy, es un, sí, Win Onyx, Joy, de los más baratos del mercado. Sí, paga casi un palo, un palo, como decís vos, un palo, me acaba de mandar, mirá, o sea, le sacó foto a lo que pagó, y me acaba de mandar un palo sobre un auto de no sé cuánto vale el Chevrolet, Joy, pero bueno, fíjate que un millón de pesos, y te acabo de decir que los gastos, bueno, patentamiento, pero aranceles registrales, eso que aparentemente estamos descubriendo, claro, pará, pará, ocho palos y está pagando el 10% de papeleo, y 101 lucas, 408, lo que estaríamos descubriendo en principio, que por los mensajes que estoy recibiendo, que todos estos registros de papeleo pertenecen a políticos, ahora entenderemos por qué no se corta esto. Todo esto es para financiar a la política, Marcelo, todo esto es para financiar al Estado y a la política. Mira, la verdad, Matías, me encanta, quería darle más visibilidad, un palo, tenés, te aclaro que a las 11 de la mañana de este 20 de noviembre, 950.800 reproducciones, tuviste lo que subiste, y a mí también, me vuelve loco pagar cuando pagás al divino botón, viste cuando vas a Estados Unidos y la propina dice 15, 18 o 22, vos decís, pero pará, primero aténdeme bien y después no me pongas el revuelo para que te la deje, si querés te dejo un 30, pero primero no me lo vengas por la fuerza. Bueno, pero más allá de eso, quería darle todavía, dale más, y porque me sentí identificado con lo que decías, de esta locura de, insisto, un tipo inventa el auto, el otro lo arma, el otro la pone en la concesionaria, y viene un tipo y me dice, che, por estos papeles me tenés que poner 800 lucas. Es una locura. Mirá, vos pensá que compras un auto y un 10, 11, 12%, dependiendo del modelo, del momento que lo compres, todo va a parar a este papelerío, o sea, plata tirada. Yo, de todas maneras, Marcelo, si tengo medio minuto más, quiero aclarar un par de cosas. A ver, yo no me estoy tirando con esto en contra de los registros automotor. Si por una cuestión, valga redundancia, registral, notarial, por lo que sea, tiene que existir que existan. Hay que reconocer que, más allá de que sean kioscos, lo que sea, como dice todo el mundo que son de la política, a mí no me consta, pero es lo más probable. Bueno, recordemos cómo era antes, cuando se reguló todo esto y se privatizó, se agilizó muchísimo el trámite, pero esto fue hace 30 años. Entonces, ya es momento de replantear. Las cosas en la Argentina quedan ineternum. Entonces, hay que replantearlo. La gente no puede pagar esto. Después me decían, pero qué pasaría con la gente de los registros. Yo no planteo que los registros se cierren. Hay gente que trabaja y trabaja mucho en los registros, y son eficientes y son amables. Las experiencias que he tenido con el trato son excelentes. Después están los gestores, que hoy se llaman mandatales, dicen mandatarios. Muchos me dicen, pero va a quedar sin trabajo mucha gente. A ver, tampoco es la idea, yo creo que siempre van a tener trabajo, pero también hay otra realidad. Hoy, yo, por ejemplo, cada vez que compro un auto, es tal el quilombo que tenés que hacer, que voy directamente a mi gestor. Pero voy a mi gestor porque es justamente un quilombo hacerlo. Entonces, si fuera algo simplificado, por ahí lo digas yo solo, no importa. Bueno, hay que verlo eso. Hay un montón de cosas a rever y a revisar en este sistema. Lo que hay que tratar de evitar es que la gente consumidor que está con la sobra del cuello, que está apretado, o el tipo que llega al autito contando los pesitos, no tenga después que poner el 10% en todo esto, que es como tirar la plata. Es una locura. Matías, gustazo. Che, sigo tu laburo. Me parece bárbaro. Me encanta lo que haces. Y bueno, listo. Lindo conocerte. Lindo poder charlar con vos. Y totalmente de acuerdo. Y estoy de acuerdo también en lo que decís los registros. No hay ningún problema. Tenemos que tener un orden. Tenemos que tener una oficina donde esté todo registrado. Fenómeno. Lo que tenemos que cortarlo un poquito es que cada papelito son 100 lucas, 200, 300. Y vuelvo al punto. No importa, como decís vos, si compras el Mercedes-Benz, la camioneta más cara, porque esto también lo paga el laburante que cambia un cochecito viejo por otro menos viejo. Entonces, eso es lo que tenemos que plantear. A mí me salta acá porque me empiezan a escribir y me explota. Y es más, te voy a ser sincero. Para no comprarme un lío. Pero me están dando hasta los nombres de quienes son los dueños de muchos de los registros. De la zona sur del Gran Buenos Aires, del oeste, de un montón de lados. Pero insisto, más allá de eso, lo que queremos cortar basta con estas cosas de que comprar un auto sea... La verdad que hay que hacer magia para entender todo lo que hay que hacer. Y encima hay que tener mucha maguita de lo que pagás por comprar el auto. Te mando un abrazo grande, Matías. Es un delirio. Y la última, la última. Nosotros estamos hablando de esto. Lo estamos amplificando. Planteamos el tema. Que se pongan a laburar lo que tienen que laburar. Los legisladores, todos. Si quieren ser patriotas, que se pongan a laburar. Ese es el mensaje. Abrazo inmenso. Nos vemos. Abrazo. Matías Antí.